Cuando me mueran no quiero llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo y una caja de botellas Pero que sean de bujanas y el polvito que sea reina Cuando estén el más allá procuraré a mis amigos Para invitarles a todos un agradable suspiro Y haremos una pachanga pa' que nos cante Chalito Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño no importa no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir y también para matar O no me digan que ustedes no han matado a un animal Amigos digan salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bujanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y echenme el puño de polvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Si, caz, 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 caz Gracias por ver el video